Sí, la verdad es que con la expulsión de Eri nos va a empezar el segundo tiempo, nos trastocó los planes, tuvimos que replicar líneas y sufrir aguantar ahí hasta el final del partido. Más de 30 minutos con un jugador menos, el filial, eso después viendo cómo derivó el partido, habla mucho del sacrificio y de la solidaridad de toda la plantilla, ¿no? Sí, nada más que expulsaron a Eri, como ya te digo, el equipo se mentalizó que había que sufrir, que había que tener junto a las líneas, mantener la puerta a cero, en este caso ha sido solo un gol, pero mantener esa ventaja que nos daba la vida. Viene directamente el vestuario, ¿cómo era el ambiente ahora? Supongo que una fiesta, ¿no? Sí, ahora estamos todos contentos, todos mirando ahí cómo seguimos en la pelea y nada, ya pensar en la semana que viene que nos toca a otro rival que matemáticamente no está descendido y va a venir aquí a poner unas cosas difíciles. Son seis puntos sobre el rápido de Boussas, está ahora un punto por encima del play-out, el objetivo, por supuesto, evitar el descenso, pero también evitar esa eliminatoria, ¿no?, de play-out. Sí, sí, nuestro objetivo es terminar la liga afuera de play-out, y eso pasa con ganar en casa, esperar resultados y darlo todo fuera. Y Álvaro, a nivel personal, la subida de Eri para el primer equipo, te permite a ti el salir de inicio, hoy seguramente a tu mejor partido, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un partido más cómodo que me he encontrado, es el tercer partido ya consecutivo, uno va cogiendo ritmo de competición y nada, todo lo que sea por ayudar al equipo, bien hecho está. Álvaro, muchas gracias, enhorabuena. Nada, a usted, gracias.